Música Dice comprarte un vestido que y en fin Se preguntarme y de tu banda contesté De sus medidas no me acuerdo hacerlo y tan Más tengo tantos que en mi alma me agrade Tanto tiempo, tanto tiempo y comprobando De sus medidas solo en veces me la sé Pues tanto tiempo, tanto tiempo y comprobando De sus medidas solo en veces me la sé Son ciento veinte veces de su mano hasta su cuento Son ciento treinta desde el cuello hacia sus pies Noventa besos es lo que mire su pechón De su situación tan solo veintiséis De su cadera la verdad ya ni me acuerdo Siempre me pierdo cuando llego urgente a irte Música Ay, con mis labios otra vez quiero medirte Hoy beso a beso quiero recorrer tu piel Y aunque hoy no pude regalarte ese vestido Quiero besarte como ayer o ayer Y cuando no pude regalarte ese vestido Y cuando no te sientes me pierda la cuenta Hazme una serie y empecemos otra vez Y cuando no te sientes me pierda la cuenta Hazme una serie y empecemos otra vez Ay, con mis labios otra vez quiero medirte Hoy beso a beso quiero recorrer tu piel Ay, con mis labios otra vez quiero medirte Hoy beso a beso quiero recorrer tu piel Y aunque hoy no pude regalarte ese vestido Y cuando no te sientes me pierda la cuenta Y cuando no te sientes me pierda la cuenta Hazme una serie y empecemos otra vez Y cuando no te sientes me pierda la cuenta Hazme una serie y empecemos otra vez